Hola amigos espero se encuentren muy bien, hoy haremos unas ricas gorditas queretanas. Necesitamos nopales, cebolla, jitomate, cilantro, vamos a necesitar un kilo de migajas que es los asientos que quedan de cuando hacen carnitas de puerco y dos kilogramos de masa. Voy a empezar por cocer los nopales que ya los piqué de esta forma, les agregamos sal, ajo y un poco de agua. Ya que hayan estado nuestros nopales vamos a agregar unas dos pizcas de bicarbonato de sodio, revolvemos muy bien, dejamos por espacio de un minuto y medio y enjuagamos los nopales. Yo por acá ya me adelanté picando el cilantro, la cebolla y el jitomate, revolvemos muy bien y agregamos sal. También quería comentarles que las gorditas queretanas van acompañadas de una salsa molcajeteada y acá yo ya me adelanté poniendo a asar los chiles y los jitomates. Esta salsita yo la hice un poco picante pero ya depende de ustedes como la quieran. Y ya molí el ajo, el chile y el jitomate y también agregamos sal al gusto. Voy a empezar a batir la masa, si es necesario agregan agua para que les quede suave. Esta masa nada más la voy a batir con sal. Ya que la masa haya estado suave voy a empezar por calentar el comal y voy a agregar aceite y lo esparciré con una servilleta. Ahora sí es momento de empezar a hacer las gorditas. Voy a necesitar una tabla y abrí una bolsa por los lados y ahora sí les muestro cómo se hace. Vamos a tratar de aplastar nuestra gordita que nos quede grande pero que no nos quede tan delgada nos tiene que quedar un poco gruesa. Por eso es necesario agarrar bastantita masa para hacerla. Amigos cuando hayamos echado la gordita al comal hay que revisarla para ver si ya está debajo y es momento de voltearla. También debemos de estar poniendo constantemente aceite. Y ahora sí es momento de la preparación de las gorditas. Amigos mientras siguen viendo la preparación de esta gordita queretana quiero invitarlos a que me dejen su like y también a que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Y si ya se suscribieron pueden activar su campanita de notificaciones para que les avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima bye!